Hay que hablar de accesibilidad obligatoriamente y solo lo hacen el 49%. Solo el 14%, lo estoy diciendo un poco en plan negativo, pero bueno, tampoco es así, el 14% no hemos detectado en los informes publicados que tengan alguna consideración especial con sus proveedores a la hora de seleccionarlos, de homologarlos, por tener más o menos atención con la discapacidad.